Me da el corazón Y ella se fue con mi último suspiro Ya no sirvo para más ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! La gente demanda justicia El sistema promete justicia Pero los jueces y los policías se venden al mejor postor Los ricos no son encarcelados Hacen racias y apañones Los estudiantes son desaparecidos Quiero una revolución Quiero una revolución Quiero una revolución Quiero una revolución ¡No, no! 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 Gracias, banda ¡Gracias!